...humilde opinión. Cuidado y se les queda cara de Álvaro Rivera a los dos. Cuidado, ¿eh? Lo dijimos el primer día, tú lo sabes, Javier, que la única fórmula posible es la del 130. Es decir, un gobierno de Sánchez con dos ministros de Ciudadanos, porque además a Sánchez, que le da igual Juana que su hermana, es decir, mientras él siga gobernando, probablemente le daría exactamente igual, y con dos ministerios para controlar dentro de lo poco que se pueda ese gobierno y con una serie de condicionantes que habría puesto la derecha, era la única posibilidad para los españoles de salir de este enorme embrollo. La traición solo se consuma por parte de quien no te lo esperas, porque si no, no te pueden traicionar. Yo, que soy un votante de centro-derecha, solo me puedo encontrar o ver traicionado por la derecha en España. Y a la izquierda a mí, yo no tengo nada que esperar de la izquierda, mucho menos de Pedro Sánchez, que vamos a decir de los independentistas, que incluso yo tengo escritos en prensa nacional cuestionando la constitucionalidad, ya no que tengan que ser o no independientes, tengan que estar ilegalizados, No, 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 es que probablemente, de acuerdo al artículo 2 y de acuerdo a los estatutos de cada uno, fundadores de cada uno de los partidos, esos partidos que en su seno está la secesión de España, la independencia, ya no son constitucionales. Luego, es que son partidos que no son constitucionales. Pero en todo caso, la traición, para mí, viene por parte de quienes se han envuelto en la bandera de España, hablando de lealtad, hablando de patriotismo, campaña tras campaña, llevamos ya tres campañas o dos campañas, diciendo que Sánchez nos va a llevar al abismo, que Sánchez y los nacionalistas y los comunistas vamos al abismo, y ahora que depende de quienes viven ya, porque ya viven de esto... Si, si, si... Pues...